Bueno, un rectángulo tiene la base tres unidades más grande que la altura y su perímetro es 20. Calcula sus dimensiones. Es típico típico. Tiene un rectángulo. ¿A qué le pongo x? La altura, por ejemplo. Entonces la base dice que es tres unidades más grande, sería x más 3. Si le dice que el perímetro es 20, la suma de los lados sería x más 3. Más x. Más x más 3 otra vez. Más x. Tiene que ser 20. Y me queda. 1, 2, 3, 4. 4x igual a 20. 3 y 3 es 6. Menos 6. 4x igual a 16. Por tanto, x es 4. ¿Ya sé? Eso quiere decir que la altura es 4 y el lado es 10. Espérate. No, no, no. No puede ser. 20 menos 6, 14. ¿Qué fe me ha salido, no? Yo no quería que me saliera tan fe. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me sale 3,5. 3,5. Esto mide. 3,5. Esto mide 6,5. 3,5. Digo 6,5. Y 3,5. Estos son 13. Estos son 7. Veis. Todos los problemas son parecidos.